Hola, soy Mónica Sarmientos, yo soy súper amante de los animales y me encantaría hacer algo más significativo para poder ayudarlos. Casi todos conocemos a AMA, la Asociación de Amigos de los Animales, pues ellos se dedican a hacer todo lo que a mí me gustaría, pero que yo no puedo, por mis horarios de trabajo y mis obligaciones. AMA ayuda a animales desprotegidos, animales que estén en alguna emergencia, animales que estén en algún tipo de peligro, y también educan a la gente para que todas las personas podamos y aprendamos cómo tener con responsabilidad una mascota y para que los podamos adoptar. En mi caso yo conocí a AMA aproximadamente hace unos 10 años porque les pedí ayuda para un perrito que llegó a regalarse a mi casa, adopté a una perrita, también adopté a dos gatitos y realmente uno sabe que los gastos en que se incurren con los animales son tremendos, son muy altos. Y lo que más dinero requiere son los gastos en veterinarias, AMA ayuda a animales que están desprotegidos, huérfanos, con enfermedades de la piel, fracturados, que necesitan algún tipo de operación, la columna quebrada, heridas, sarna, todo eso que puede afectarles a ellos. Gastos, 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 hospitalizaciones, que la comida, que el hospedaje. Imagínense si uno tiene todos esos gastos con su propia mascota o mascotas, ¿cuánto puede gastar al año AMA que recoge a más de 600 animales? Entonces dije yo, bueno, sí, yo quiero ayudarlos más. Saben que solo con las donaciones que ellos reciben, que son de algunas pocas personas, la verdad no alcanza. AMA entonces ha creado un gran proyecto que se llama Los Superamigos de los Animales, en el cual yo sí puedo ayudar y también puedo invitar a todos mis amigos a ayudar. ¿Pero en qué consiste este superproyecto? Paso 1. Crea un grupo de superamigos de los animales de 5 o más personas. Paso 2. Cada uno donará 60 quetzales al mes con el compromiso a un año. Paso 3. Inscribe a tu grupo de superamigos en la Asociación Amigos de los Animales llenando el formulario. Con este superproyecto también podemos ayudar entonces con estas donaciones para que esos más de 600 animales al año puedan recibir cirugías, tratamientos, hospitalización, desparasitación, esterilización cuando van a ser adoptados. Estoy tan entusiasmada que desde hoy voy a iniciar con mi grupo de superamigos de los animales. ¿Y tú? ¿Te gustaría participar? ¿Te gustaría tener tu propio grupo de superamigos de los animales y ayudar? Para más información contacta a la Asociación de Amigos de los Animales a este número telefónico o a este correo electrónico.